Hola, mamá, Rompecabezas, y pues el día de hoy me encuentro con Pamela Galván, quien es empresaria y también emprendedora, y nos va a estar hablando sobre un programa online que ella tiene llamado El Turismo Sana Tu Cuerpo. Y a todo esto nos va a estar hablando de todo aquello Pamela. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, chicas. Susana, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Acá al programa Rompecabezas por Canal 3, 3 Universitaria, así que saludos para el programa. No, gracias a ti por estar junto a nosotros y pues platicando de todo aquello pues que tú tienes, ¿no? Llevando a cabo en todos estos años. ¿Cómo es que entraste al mundo empresarial? He entrado el 2 de agosto del 2016 a Radio Impacto Bolivia, que es online también y sigue la radio. Ahí me inicié gracias al licenciado Juan Ramón Aguilar, el cual me dio la oportunidad de iniciar directamente con la parte de noticias turísticas y culturales. Yo veía desde muy joven, desde mis 13, 14, 15 años, que ningún medio daba la parte de noticias, y al menos en el turismo. Entonces, justamente recolectaba esas noticias que son muy antiguas, desde 2002, 2001. Entonces, desde esa parte dije, yo las tengo que dar y me salió este proyecto en sí. Y también se ha creativo el programa El Turismo Sana Tu Cuerpo porque viene justamente de la parte metafísica de Sana Tu Cuerpo de Luis Jai, en el cual es la parte de las pautas mentales. Y es todo muy sanador, más que todo, en la parte de lo que es el turismo. Cuando tengo a los invitados, me dicen, ¿y realmente el turismo sana tu cuerpo? O cuando tú vas de viaje, ahora con lo que es, con los mandales de bioseguridad que se utiliza, ya sea de parte del Ministerio de Turismo, de parte de la Alcaldía de la Gobernación, ya con esos días he iniciado con la reactivación. Pero en el cual me dicen siempre, me sana mucho cuando viajo, cuando voy a otro lugar, o muy distinto de Bolivia, ¿no? Entonces, o cada municipio, departamento, en fin. Entonces, eso es muy bueno de escuchar de los seguidores, o sea, de los invitados también, que me dicen eso. Y no solamente para el programa, sino para ellos mismos. Es muy, muy loable de escucharles así. No, y es verdad, Fameda, que nos dices, ¿no? Que es muy escaso, ¿no? Programas que hablan sobre el turismo que tenemos acá en Bolivia, que es grande, es inmenso, ¿no? Contamos con muchos lugares para visitar y demás. Y qué lindo que, pues, tu programa, ¿no? Trate sobre todo aquello y también abarque el nombre, que también es muy interesante. Es verdad, el turismo también sana tu cuerpo. Ayuda, ¿no? A despejarse de todas las cosas también. Más que todo en esos tiempos de pandemia que hemos estado atravesando y han estado un poco duras. Así es, exactamente. Y el mismo año, bueno, también me hicieron una entrevista, el diario, con el programa. Y ya le mando un saludo de la hermana Isaac Pariti, de Isaac Alisaia de Isla Pariti, en el cual él también posteó que falta en la promoción turística, en la parte del turismo comunitario, con lo que es en Puerto Pérez. Entonces, yo tengo acá algunas muestras para mostrarles directamente. Estas son... Ahí lo tenemos. Y este es el... Ahí lo tenemos la Totora. Techo de pura Totora. Este es el Titi. No lo conocemos. Y acá tenemos igual. Y es muy sanador. Escuchamos el sonido. ¡Amá, que te veo yo! Sí, sí. Y esta es una vasija. Hermoso. Sí. Y esta es una vasija en la cual está hecho de Totora, igual, con los hermanos de allá de Puerto Pérez. Y bueno, ha sido populado con eso del COVID, del turismo comunitario, y es por eso que acá en el programa mucho apoyamos los emprendimientos en turismo, y no solamente con la parte del comunitario, sino también institutos que hacen proyectos en gastronomía, en distintos, porque el turismo realmente tiene que ser la primera, el primer escalón para que sea una actividad económica, ya que estamos en la parte del sector, en la parte tercera, estamos en tercer lugar, pero tenemos que ascender, yo creo, para adelante. Con el turismo sí podemos salir adelante. Y aquí tengo igual otras muestras que yo creo que las tres chicas, se van a encantar todos los televidentes, igual. Ahí tenemos, igual se lo podemos ver, ¿no? Ahí lo vemos. Que es la parte arqueológica de la isla Pariti. Tenemos bastantes, es igual, este es el Kero. Y demás imágenes y valor, que ahí lo tenemos igual. Este ha sido hallado en la joya del Titicaca, de París, la Pariti, hace años, en 2005, 2000, les estoy hablando, bajo la gobernación de Finlandia, así que ha sido un proyecto muy interesante en esos años, y en el cual el programa siempre ha aportado. Hemos viajado a Pariti antes del COVID, justamente a la Feria Biocultural de Puerto Pérez, así que estas son las graderías, ahí podemos verlas igual. Ahí la vemos. Y, hermoso, les invito, chicas, de que vayan a Pariti, a Kiwaiya, a Zuriki, al Círculo de las Islas. He visto que alguna agencia de viajes iguales está tomando en cuenta poco a poco para que el turista conozca nuestro turismo comunitario, en el cual no podemos abandonarlo, ¿no? Tiene que seguir adelante. Entonces, yo también les invito a ustedes al programa, a Ropecabejas, que vayan a visitar Isla Pariti, que también se contacten con el hermano Isaac Callecella, que él les va a atender, y bueno, mi persona igual, para que juntos podemos visitar nuestras islas, nuestra artesanía, la gastronomía que tiene, es implacable, es el octapi comunitario, es algo, una delicia muy, muy, muy linda más que todo. No, y es lo único que tenemos, ¿no? Acá en turismo es hermoso, es lindo, recorrer todo aquello es maravilloso, y, no, y de verdad, ¿no? Lo que dices, Pamela, tenemos que dedicar más lo que es el turismo, conocer nuevos lugares, pues pasar un buen momento, ¿no? Despejar la mente y demás, pero también coméntanos, ¿no? De todo aquello de ser empresaria, sí, es lindo poder llegar a todo eso, pero qué dificultades se te presentó, tal vez, qué es lo que realmente te hizo cambiar o seguir a lo mejor en todo este trayecto. Más que todo como emprendedora y empresaria, al mismo tiempo, se han habido siempre algunas dificultades, algunos de los comentarios, varios malos comentarios de algunos seguidores al principio cuando he iniciado con el programa, y bueno, eso siempre pasa, ¿no? Entonces, hay que seguir adelante, pese a todo, yo siempre digo que sean críticas que sean constructivas y no destructivas, y bueno, en la parte de lo que es del programa, también se pone mucho la parte psicológica. Hoy en día estamos tocando con la licenciada Ángela Gabriela Sánchez Oropesa, que le mando un saludo, que lo va a estar viendo, y hemos tocado diferentes temas, por ejemplo, la parte del perfil de cada persona, por ejemplo, del violador, del acosador, el lenguaje corporal, lo que es el sueño, lo que es la parte emocional de la mujer, que es muy lindo la parte psicológica, porque también genera eso del turismo sana a tu cuerpo, es tanto también la metafísica como la parte psicológica, y es muy importante. Y seguirles comentando un poquito, aquí fui al Salar de Junio, al típico Salomía, ahí tenemos de sal, un joyerito hecho de sal, ahí lo podemos ver, entonces fuimos también con Bolivia Trip, al inicio justamente del programa, y después nos habló un hermano, que es Fermín Fermín Mani, el cual le mando un saludo, y está en Zuriqui, pero el año pasado estuvo un lugar al otro lado del mundo, en el cual hay con el Rai, Rai 2, acá lo tenemos, es una balsa, hecha de Totora, sí, realmente es muy apasionante. Hermoso. Y esto ha presentado, el hermano ha presentado ese año a diferentes turistas allá, un lugar tan conocido, y más que todo, mostrar nuestra cultura, Bulgaria, Puerto Varna, directamente, entonces estaba el año pasado el hermano, y nos estaban mandando, compartiendo fotos también, muy hermosas, muy lindas, y también hemos estado en diferentes ferias, que hemos participado, con los municipios, aquí tenemos el del café, el café de Apolo Bamba, el más rico, el café de los Yungas, el más conocido y típico, siempre. Y tenemos... El único, ¿no? El sabor igualado. Sí, el de Caranavi también, tenemos ahí el de Caranavi, y bueno, después tenemos la parte de lo que es de Tijuana, que también hemos ido con el, años más antes, con Voltur, en los primeros inicios de igualdad programa, con Voltur hemos ido al convenio de Marcasataki, estaba Taraco, Tibuanaco, estaba otro municipio más, en el cual han expuesto, ¿no? La miniatura, lo que es de Tibuanaco, este es el zorro, zorro andino, si no me equivoco. Así es. Y de ahí ya, para la parte de la reactivación, estamos todavía con Iscangüeyatex, con los barbijos andinos turísticos, en el cual yo le puse esa marca turística, antes de la reactivación, y bueno, ha habido buenas publicaciones, gracias a Dios, y están con la hermana Denise Alay, y todas las mujeres, y han tenido mucho repercute, yo creo, internacionalmente también. Esa es la valor que hoy en día que se debe apoyar mucho, lo que es la parte del turismo comunitario, y del turismo de lo que es de artesanías. Entonces, es muy, muy bueno el abro de todo lo que, lo que se expone acá en el programa, también tenemos de Itiguanaku, de Eric también, este libro que nos regaló bastante, y cuando lo exponemos, ahí está al revés, pero se lee de Eric Roche-Wasser, Trigo, él expuesto mucho, y ha expuesto desde el inicio de Itiguanaku, desde que hace, él es un guía todavía, y sigue escribiendo más, lo que es la cantuta, la llareta, todo lo que es la parte del templete semi-subterráneo, todo lo que es de Itiguanaku. Este es un legado que hoy en día tenemos que hablar mucho de nuestros guías, este es un pie todavía que está, yo creo que demás guías van a tomar el mismo ejemplo de Eric y dejarnos una huella, que es lo más importante. Y después tenemos la parte de lo que es los resultados de encuesta del perfil interno, ahí, gracias a Mistur, gracias, ustedes la conocen, la licenciada Doris, ¿no? La deben conocer ahí en la parte del turismo, que ella está siempre a cargo, también Carlos Pérez Millares, el magistrado, y la magistral Mariel Gutiérrez, en el cual nos ha mandado esto por nuestro email y hacia el programa y lo vamos a estar compartiendo, igual tenemos bastante información que siempre estamos compartiendo, acá también por la importancia del turismo en la economía nacional de alineamientos para su impulso, ahí tenemos por Canotur, la Oje de la Paz, Abavir, Abatur, Febo Buid, Colegios Profesionales en Turismo, con Altur, bueno, tenemos bastantes y mando un saludo a la licenciada Marisol, igual, que va a estar viendo esta transmisión, justamente porque eso es lo importante del programa, trabajar con el turismo, estar con la reactivación del turismo y no hemos descansado, yo no he descansado, justamente porque desde que inició la pandemia estuvimos con los webinars de Luis Emil Serio de Turismo, de la Unifrance, también de la UMSA, de la Univalle, de la UTB, bueno, y demás, de la UCB, también le mando un saludo a todos los que ha licenciado también Marco Abastoflor, el cual es director de la Academia de Turismo allá en la Universidad Católica Boliviana y bueno, un sinfín a Gianfranco Flori, también de que es presidente del Colegio Personal de la Paz y bueno, estuvimos con grandes proyectos al principio también y seguimos, estuvimos también en Radio Culturas online, antes de que se cierre el Ministerio de Culturas el año pasado y estos, al principio de estos meses igual que ya se cerró, dimos cobertura a las diferentes invitadas, estuvo con nosotros Guanaco, estuvo con nosotros la parte del turismo, estuvo la parte de lo que es el folclore, estuvieron varios invitados en el cual les agradezco siempre que hayan podido asistir con esta invitación del programa y bueno, en la parte empresarial hay mucho que decir, hay mucho que hacer por el turismo y en general y más que todo yo también pienso que el turismo medioambiental porque hoy en día está vapuleado por tantos juegos, no paran los juegos desde, estamos hablando desde septiembre, desde el mes de agosto, entonces, esa parte, la parte medioambiental es muy fuerte y se debe trabajar yo creo con el nuevo gobierno que entre, que ya va a entrar, justamente deben trabajar esta parte porque es muy importante el medioambiente porque lo digo, el turista hoy en día después del COVID ve esos aspectos, quiere la parte sostenible, quiere ver la parte comunitaria, quiere ver la parte de lo que es, la parte de pareja, entonces tiene esos gustos distintos pero también muy llamativos que eso hoy en día se debe tomar en cuenta con la parte del sector turístico. Entonces, la parte empresarial es importante porque es un emprendimiento y ya sale la empresa y de la empresa bueno, ya se hace bastantes contactos, así que es todo bienvenido siempre por el programa El turismo sana tu cuerpo y como bien les comento, me he tenido que, he tenido que moverme, promocionarme igual el mismo año ir a radios, a tele y una infinidad y gracias a Dios bueno, estamos siempre, siempre acá dispuestos a informar con el turismo, con la cultura, mostrar emprendimientos de otros chicos como bien les comentaba, de los municipios o de la parte medioambiental también, de otros temas igual, de la gastronomía que hoy en día también con eso del COVID ha sido muy fuerte lo que ha pasado y también tocamos la parte ufológica del programa, la parte de la ufología en el turismo sumamente es algo que tú puedes soñar y viajar, por ejemplo, las sirenas, la aparición de las sirenas, el templo de Acacor, es una infinidad lo que se tiene con la parte de la ufología en el turismo y es otro campo también muy bonito y en el cual también hay seguidores que les gusta la parte de lo que explica el licenciado Javier que le manda un saludo, el cual no va a estar viendo igual, él tiene también en su programa, pero estamos siempre con él compartiendo todo lo que es la parte ufológica y eso también es muy rescatable. El programa no toca lo que es la parte política y deporte porque como ya les comentaba a otras colegas igual, cuando me encontraba con ellas diciendo que ya es muy enlatado, se puede decir, así que nosotros, a mí más que todo me importa la parte turística y también es mi campo porque yo también he estudiado turismo en la Univalle. Increíble, Pamela, muchas gracias por todo lo que nos has mostrado, artesanía que tenemos acá en nuestro país y es hermoso conocer qué lindo tu programa que nos hablan acerca de todo el turismo, como bien lo platicábamos, no hay mucho del programa que venden turismo que tenemos acá en Bolivia y es increíble, es inmenso, ya tú nos has mostrado de todo un poquito y hay un montón aún, así que, pues, tenemos que conocer, conocer nuestro país más que todo y ahí estás, Pamela, para mostrarnos y hablar en el programa y pues qué lindo, hermoso, hermoso este proyecto que tienes, proyectos a futuro tal vez, Pamela. Claro, hay justamente, hay programas en turismo después que se han ido ya poco a poco emprendiendo, te comento, turismo está dos años antes que yo, todavía antes que el programa, por ejemplo, Retraven también está, The Tour también, han salido poco a poco lanzando programas online que apoyan al turismo, igual les mando un saludo, sueños, sueños o proyectos para dentro de, a largo plazo, sería, siempre salir internacionalmente, pese a que tenemos siempre hay lo que ven en diferentes países como ser México, Ecuador, está también la parte de, al lado, al lado de Bolivia, nuestro amado Perú, también en el cual hay algunos bolivianos igual que también están allá y en Santa Cruz también nos miran bastante y agradezco eso porque la primera llegada que tenía el programa El Turismo San a Tu Cuerpo ha sido en Tarija y de ahí ya después se fue a lo que es la parte del oriente y de ahí ya aquí en el occidente, así que estoy agradecida siempre de esa parte y bueno, con las dos primeras seguidoras que ha sido el programa la señora Soledad Callejas y también doña María Luisa Reglín de la cual le mando un saludo a Cine Zambrana también de otro emprendimiento que ella tiene muy interesante que es Sobe Algodón así que les mando un saludo y siempre estoy agradecida por esa parte. Mis proyectos, bueno, como bien les comentaba para más adelante es salir internacionalmente que se han conocido nuestros municipios, nuestro turismo comunitario, nuestras artesanías que sean valorizadas a nivel internacional que tengan un valor cultural y más que todo turístico también en el cual se pueda juntar los diferentes paquetes y promocionarlos igual internacionalmente y llegar a todo el mundo mediante el programa El Turismo Sane a Tu Cuerpo. No, increíble Pamela, muchas gracias, muchas gracias por estar presente acá en el programa Rompe Cabezas, lindo, lindo tu programa nuevamente, los invito a que pues puedan ver, muchos jóvenes están viendo el programa el día de hoy pues agradecidas siempre pues por estar y aceptar la invitación acá en el programa. Muchas gracias Pamela, muchos éxitos en ese proyecto que tienes realizando y pues bueno, siempre agradecidos por tenerte acá. No, muchas gracias a ustedes por el programa, el programa Rompe Cabezas que también alguna vez ya seguro ya les voy a estar haciendo una entrevista a las que están invitadas, invitados, los conocemos, los conocemos por la Word Track, que alguna vez hemos ido con los chicos. Así es, muchas gracias Pamela, bueno, de esta manera nos despedimos de Pamela Galván que nos ha estado hablando sobre su programa El Turismo Sana Tu Cuerpo. ¿Puedo dejar algún mensaje? algún mensaje puedo dejar para los futuros emprendedores o emprendedoras en el cual nunca rompan sus sueños más que todo sigan adelante y lo que más les apasiona síganlo, pese a todos si los critican o no los critican todos sigan sigan emprendiendo porque con el emprendimiento se sale hacia adelante y se conoce a mucha gente. Muchísimas gracias al programa Rompe Cabezas y al canal Canal 13 Universitario. Muchísimas gracias. Ahí está el hermoso mensaje que nos deja Pamela y bueno, ahora sí, es momento de irnos a un sector que no abarca tecnología y un poquito más y ya lo van a ir conociendo el día de hoy. Es momento de irnos al sector actualizado.